Bueno, seguimos, ya veis, estamos aquí con el rey George de Australia de 1942-43. Bueno, este tiene un error aquí, eh. No sé si yo creo que se ve bien. El dentado de aquí es mucho más fino que el de aquí, eh. Aquí se ve que el dentado, ese aquí abajo se ve que es mucho más fino. Bueno, arriba también se ve, no tan fino como el de abajo, pero también se ve que es más fino que este. O sea que aquí cambia el dentado. La máquina de dentar aquí fue más fino que aquí, por ejemplo, eh. Se ve que la máquina que dentó este sello fue más fino que este otro. Por lo demás, el sello parece que está bastante bien, eh. Bueno, tenemos aquí este que se ve más, con más blanco que este otro. Aquí atrás igual se ve más blanco estos botones que aquí estos otros. Por lo demás, parece un sello normal, parece que son iguales. Si no fuera por el dentado, eh. Y el tema ese de los botones que parecen, que son los de la derecha, mi derecha, parecen un poquito más claros. Bueno, esto tiene aquí también un cachín de papelín que quedó pegado. Cometí el error de poner a remojo varios juntos y ahí quedó un papelín. Pero bueno, ya sabéis, eso si lo pusiera a remojo otra vez, se quitaba. Es un trocín de papelín que quedó ahí de otro sello. Bueno, ahí vos lo dejo, amigos. Ya veis aquí el fallo este del dentado, que es diferente, eh. Este es muchísimo más ancho que este. Este se ve más finín. Incluso arriba también se ve más fino, eh. Bueno, ahí vos lo dejo, amigos. 1943 parece ser de Australia. Dos dólares australianos. Dos con dos y medio. Bueno, amigos, vamos a despedirnos por hoy con estos bonitos sellos. Hasta mañana, no sin antes agradecer que veáis mis vídeos. Ya sabéis que no soy profesional, tenéis que perdonar los errores. Un abrazo, campeones, y a cuidarse. A cuidarse, amigos. Venga, hasta mañana.